Dime cómo le explico a mi destino que ya no es más ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este predecir Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nene discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando fue real y se vuelve a muerte Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mi piel Ya no puedo caer, ya no puedo caer Baby no, baby no, me gusto hacer tu último beso Así que guárdalo, guárdalo para que la próxima vez te lo estés Haciéndolo, 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 pero así, así, así Así como te quito a pedir Voy a luchar sin buscar a nadie más, yo no quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser contigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiendelo Solo dame tu mano y confía en la príncipe, pero eso es lo que no es yo Y dale tiempo, pa' mí y dale tiempo Que tú, que yo, pues vamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Y tú y yo, tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, baby no, me gusto hacer tu último beso Así que guárdalo, guárdalo para que la próxima vez te lo estés Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby no, baby no, me gusto hacer tu último beso Así que guárdalo, guárdalo para que la próxima vez te lo estés Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby There you go Baby no, me gusto hacer tu último beso Así que guárdalo, guárdalo para que la próxima vez te lo estés Haciéndolo, haciéndolo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby no, baby no, me gusto hacer tu último beso Tengo que guárdalo, guárdalo para que la próxima vez te lo estés Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Woohoo 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 ¡Gracias!